Gracias por ver el video 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 El Espíritu Santo 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 Bendito sea el Señor que ha recuperado por ese pan, con la tierra y detrás del hombre. El rey de todo el mundo nos ha dado la capacidad de amor. Él será uno de los dos panes de vida. Bendito sea el Señor que ha recuperado por ese pan. Bendito sea el Señor que ha recuperado por ese pan. El rey de todo el mundo nos ha dado la capacidad de amor. Él será uno de los dos panes de vida de salvación. Bendito sea el Señor. Ojalá el hermano para que el sacrificio vivo y su ser agradable al Padre y todo poderoso. Bendito sea el Señor. 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 En realidad, el duro en el siglo XVIII y en el siglo XVIII y en el siglo XVIII y en el siglo XVIII. En realidad, el duro en el siglo XVIII y en el siglo XVIII y en el siglo XVIII y en el siglo XVIII. En realidad, el duro en el siglo XVIII y en el siglo XVIII y en el siglo XVIII y en el siglo XVIII. En realidad, el duro en el siglo XVIII y en el siglo XVIII y en el siglo XVIII y en el siglo XVIII. En realidad, el duro en el siglo XVIII y 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 en Amén. 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 con la hermosa venida de nuestro salvador Jesucristo yo voy a ser hecho en el poder para gloriar a los señores Señor Jesucristo que te quise a tus apóstoles la pared dejo mi pared que no tengas en cuenta con sus pecadores en la fe en la iglesia y conforme a tu palabra con el cielo que hay notar que vives y reinas por un siglo por un siglo la pared dejo de siempre por nosotros y la otra ya también de la pared de alabar con nosotros de alabar con nosotros de alabar con nosotros que con nosotros siempre siempre se alabar de alabar con nosotros de alabar con nosotros de alabar con nosotros que por nosotros siempre siempre se alabar y la otra ya también de alabar con nosotros Amén. 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 No, 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 no. Muy bien, muy bien. No, 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 no. Sí, pero luego no lo enseña. Mándanos luego con internet. Hay que ponerse internet en casa. Yo tengo. No, no, porque no entra el artículo. Se entra el artículo dentro de una semana. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quiero que lo vean cuantos más. Padre Julius, como conciliario de la hermandad Virgen del Mar, ¿qué quiere decirles a los que lo vean en internet? Bueno, pues que se aprovechan a pedir, a hacer peticiones porque ella se promete y se compromete y se da el compromiso y lo que te pide a ella siempre se cumple. Por eso es muy fiel. Nuestra madre nunca nos falla. Por eso confiamos y mediante ella nos vamos al cielo y nos logramos todo lo que necesitamos. Bien, muchas gracias. Y bueno, gracias, Luis. Y ponemos aquí. Muy bien. Muy bien. Bien bonito. Muy madre, tío. Ese me mandaré en mi correo, ¿eh? Ya, ya, ya. ¿Te gusta grato? Ponlo. Muy duro, ¿eh? Muy duro, ¿eh? Muy duro, ¿eh? Muy bien. Muy bien. ¿Vamos a celebrar cuando? Me mandaré en mi correo, ¿eh? Muy bien. Un año de Almería. Todos los hermanos de la hermandad y los que la acompañan de que estamos muy agradecidos de que venga y que esperamos vernos muchos años más. Bye, 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 bye. ¡Bravo! 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 No se quedó por allí porque ahí estaba muriendo. No se quedó por allí. No se quedó por allí.